Un saludo a todos los señores de, en primera persona, les quiero mencionar que estamos sobre el techo de la Burunda, sentido sur-norte, a la altura de la calle 31, donde el tripulante de un automóvil de la plataforma digital Uber circula a una velocidad considerable sobre el techo de la Burunda, y a la altura de la calle 31 le gana la curva y el acceso a velocidad termina contra el muro de contención y por poco cae al fondo del canal, en donde ahora sí que vivieron para contarla, Quedó una mujer en compañía de sus dos hijos lesionados, los cuales ya son atendidos por los paramédicos de pensiones, valoran las lesiones para ver si requiere el traslado a algún hospital. Esto es Techo de la Burunda y 31 en el centro de la ciudad, sigan muy pendientes de en primera persona.